El Sol es la estrella más cercana a la Tierra. En el otoño de 2003, liberó una cantidad de energía igual a 200.000 millones de bombas atómicas. Esto dio lugar a un maremoto de partículas cargadas de calor que iban a velocidades de más de 9 millones y medio de kilómetros por hora. Fue una de las mayores tormentas solares de la historia y alcanzó la Tierra. Fue una de las mayores y más cálidas tormentas de la historia. La energía del Sol que asaltó la Tierra obligó a los astronautas del espacio a resguardarse en las zonas más protegidas de las naves. Hubo apagones eléctricos, las comunicaciones se cortaron y los aviones tuvieron que ponerse a salvo. Fue un huracán de tormentas espaciales. A pesar de que no se produjeron grandes daños, estas tormentas nos recordaron que seguimos viviendo a merced del Sol, ya que controla todos los aspectos de nuestra vida, el clima, la comida y nuestros cuerpos. Vivimos dentro de la atmósfera del Sol. Nuestro planeta y los demás del sistema solar viven bajo la influencia del Sol. Pero, ¿estará cambiando esa influencia? Cada vez es mayor. ¿Perderemos la protección que nos ofrece contra los rayos cósmicos más peligrosos? El confín dentro del que nos protege está encogiendo un poco. ¿Podrá nuestra civilización, que es tan dependiente de la tecnología, aguantar otra supertormenta solar? A veces los efectos son tan graves que pueden llegar a ser catastróficos. Pero, ¿cuándo se producirá la próxima supertormenta? El Sol. 3, 2, 1, liberación. Se ha dado inicio a la misión IBEX. Durante el otoño de 2008, Ignición. La NASA lanzó el IBEX, el explorador de la frontera interestelar. Parte de su misión es estudiar el efecto que tiene el Sol en los lugares más lejanos de nuestro sistema solar. IBEX es un intento más por descubrir el impacto de las estrellas en nuestro sistema solar, en nuestro planeta y en nuestra vida. El Sol. El Sol nos proporciona luz y calor. Si no fuera por él, no estaríamos vivos. A los humanos nos interesa lo que pasa a nuestro alrededor. Nos gusta entender nuestro barrio. Y en el universo, el Sol es nuestra calle, nuestro barrio. El Sol. Nos afectan sus estados de ánimo. Es el parre de todos los demás planetas, ya que estos se ven afectados por su estado de ánimo. Tenemos que saber cómo evolucionará y cómo sus constantes cambios nos afectarán en la Tierra. El Sol. Si queremos entender el universo y las estrellas que forman dicho universo, es importante estudiar la que tenemos más cerca. Hemos aprendido más del Sol en los últimos 40 o 50 años que en toda la historia. Esta edad de oro de la investigación se originó con una misión única que nos ofreció imágenes cercanas del Sol desde la atmósfera terrestre. Skylab. La zona estará despejada durante ocho minutos. En 1973, Skylab fue la primera estación espacial con humanos y consiguió las mejores imágenes del Sol tomadas desde la Tierra. La misión Skylab fue uno de los primeros laboratorios dedicados solo a la investigación y el estudio del Sol. Se podría considerar el abuelo de las misiones de hoy en día. En la actualidad, una flota de 20 sondas espaciales escanean y estudian el Sol de formas que hace 30 años eran inimaginables. Al estudiarlo desde el mismo espacio, podemos verlo de manera diferente y con distintas longitudes de onda, desde los rayos X a la radiación ultravioleta extrema. Además, podemos analizar sus capas y entender cómo y por qué el Sol actúa tal y como lo hace. Las diferentes longitudes de onda significan diferentes temperaturas y hay estructuras que son más visibles con unas longitudes de onda que con otras. Los científicos también han podido observar el interior del Sol mediante una técnica denominada heliosismología. que utiliza las propias vibraciones del astro para estudiar su actividad interna. El Sol no es un cuerpo sólido, es una bola de gas gigante. Así que oscila, vibra, y si medimos sus frecuencias de oscilación, podemos inferir la estructura que tiene por dentro. Si observamos el Sol durante un largo periodo de tiempo con buenas cámaras y ordenadores, podemos ver las capas que tiene, ver los efectos de las turbulencias que han creado capas y las corrientes. Incluso podemos utilizarlo para imaginarnos la cara oculta del Sol, la que no vemos hasta que no rota. Y mediante la heliosismología, podemos detectar las manchas solares de la cara oculta. Es una gran herramienta. Las ondas espaciales nunca dejan de observar el Sol y gracias a ellas, los investigadores están estudiando las grandes incógnitas de esta estrella y han descifrado bastantes de ellas. El Sol es una de las más de 2.000 millones de estrellas de la Vía Láctea y es la más cercana a nosotros, ya que se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, casi la distancia que se recorrería dando la vuelta al mundo 4.000 veces. No obstante, a pesar de la distancia, la luz solo tarda 8 minutos en llegar a nuestro planeta. Lleva 4.000 millones y medio de años de los 10 o 11 que se le auguran de vida. A pesar de que técnicamente es una estrella de tamaño medio y se denomina estrella enana, es inmensa. Mide 1.400.000 kilómetros de diámetro y si la vaciáramos, en su interior cabrían 1.300.000 planetas del tamaño de la Tierra. El Sol supone el 99,8% de la masa del sistema solar y pesa 300.000 veces más que la Tierra. Casi en su totalidad está compuesto por gas supercaliente y electromagnético que se denomina plasma. Tiene suficiente fuerza de gravedad como para evitar que los planetas del sistema se dispersen en el espacio. Y tal y como sugirió Copérnico, gobierna el centro de nuestro sistema solar con un puño gravitatorio de acero. El modelo de Copérnico que sitúa el Sol en el centro del sistema solar con todos los planetas moviéndose alrededor, deshaciéndose de la idea de que todo giraba en torno a la Tierra, supuso un gran cambio paradigmático. Con él, el Sol se convirtió en lo más importante de nuestro sistema y nos hizo ver que teníamos que entender lo que era. El Sol, igual que todas las demás estrellas del universo, está compuesto del polvo de otras estrellas que vivieron y murieron hace mil millones de años, incluso en la época del Big Bang. Nuestro Sol y nuestro sistema solar son los restos de muchas otras generaciones de estrellas. El Sol que vemos todos los días es la fuente de energía del sistema solar. En el centro llega a alcanzar los 15 millones de grados centígrados y es el motor de todo. En el centro del Sol se produce el proceso de fusión y ese proceso libera luz y partículas. Por cada segundo de luz del Sol se libera la misma energía que liberarían un millón de bombas atómicas. El Sol afecta todo lo que toca y para descubrir cómo, los científicos a veces se basan en una importante coincidencia cósmica. El Sol El Sol La luz del Sol está compuesta por unas partículas que se denominan fotones. Nacen en el centro y se mueven gracias a corrientes de convención a través de las zonas radioactivas y convectivas del Sol. Así es como llegan a las capas externas y volátiles del astro. Las zonas exteriores del Sol están formadas por tres regiones. La fotosfera o superficie del Sol no se trata de una superficie dura como la de la Tierra. El Sol es todo gas. La temperatura de la fotosfera es de unos 5.500 grados. Por encima de la fina capa de la fotosfera hay otra delgada capa denominada cromosfera y está un poco más caliente que la fotosfera. Es extraño porque lo lógico es pensar que cuanto más lejos esté de la fuente de la energía, del centro, la temperatura caerá. Pero de la fotosfera a la cromosfera la temperatura aumenta y asciende incluso más al llegar a la tercera capa de la atmósfera, la corona. Después de la cromosfera hay una amplia zona denominada corona que está a millones de grados. El Sol produce influjo de energía constante denominado viento solar. Como nunca deja de soplar, reparte energía por todo el sistema solar y su alcance es de unos 15 trillones de kilómetros, bastante más allá de Plutón. El espacio existente entre los planetas de todo el sistema solar no está vacío. Está lleno de partículas y de rayos de luz. Mientras el viento solar se separa del Sol, la gravedad de este mantiene todo a la distancia a la que está. Fijémonos en los cometas. Todos ellos orbitan alrededor del Sol y pueden ser atraídos directamente a la línea de fuego. No hace mucho, los científicos fueron testigos de uno de los peores ataques solares, una eyección de una zona de la corona arrancó la cola de un cometa. Cuando chocó contra el cometa, le arrancó la cola como si la hubiera cortado con un cuchillo. La cola se cayó y luego el cometa tardó un tiempo en generar más gas, plasma y polvo para formar una nueva cola. Esto nos demuestra cómo se mueve el viento solar en el sistema y cómo afecta a lo demás. Lo que despide el Sol ha hecho que su estudio sea casi tan difícil como entender su funcionamiento. Sin embargo, los científicos pueden observarlo de cerca gracias a una coincidencia cósmica. Los eclipses de Sol totales. El eclipse de Sol total se produce cuando, desde nuestra perspectiva, la Luna se alinea con el Sol y cubre hasta la fotosfera. Es una visión espectacular. Los eclipses solares son preciosos. Todo se oscurece en tan solo unos segundos debido a miles de factores juntos. Hay tanta oscuridad que si miras al cielo se ve una sombra negra que proviene de arriba y se dirige hacia ti a una velocidad de miles de kilómetros por hora. Es impresionante. Durante miles de años la humanidad ha quedado maravillada por los misterios de los eclipses. Pero para los científicos ahora supone una gran oportunidad para observar la capa exterior del Sol. La enigmática corona. Es una de las zonas más calientes del astro y su energía irradia más allá de los confines del sistema solar. Todo el sistema solar está basado en la corona del Sol. Es decir, la atmósfera del Sol baña todos los planetas. Los ingenieros que construyeron el observatorio solar y heliosférico o SOHO instalaron un eclipse artificial en la sonda espacial. Se denomina coronógrafo y es igual que un eclipse natural ya que impide que pasen los rayos del Sol para que los científicos puedan intentar responder esta ancestral pregunta. ¿Cómo es posible que la corona solar esté tan caliente? La superficie normal del Sol la fotosfera está a unos 5.500 grados centígrados y en cambio la corona está a millones de grados. Si te alejas de una estufa sabes que hará más frío pero si te alejas de la superficie del Sol hace más calor. ¿A qué se debe eso? Todo tiene origen en el centro del Sol donde cada segundo casi 700 millones de toneladas del elemento que más hay en el universo el hidrógeno se convierten en helio a través de la fusión nuclear y producen una energía que se convierte a su vez en fotones o lo que es lo mismo luz. El centro del Sol está muy caliente a varias decenas de millones de grados allí la temperatura es tan alta que los protones los núcleos del hidrógeno se acoplan se unen unos a otros se fusionan y forman helio y así se libera energía. Lo que sucede es que los fotones pasan por un proceso lo que denominamos camino aleatorio y tienen que atravesar la capa del Sol son absorbidos y reabsorbidos millones de veces en diferentes fotones a niveles de energía bajos. Este proceso de absorción y reabsorción puede durar unos 150.000 años. Una vez que salen del interior del Sol los fotones solo están a 8 minutos de la Tierra pero dejan atrás un mundo en constante movimiento. La superficie solar está en ebullición la energía fluye desde abajo espirales de plasma y energía denominadas bucles coronarios recorren el Sol mientras las zonas más oscuras o manchas solares ocupan cientos de kilómetros a tan solo 4000 grados dichas manchas son las regiones más frías del Sol y emiten menos luz que las zonas que tienen alrededor. Si cogieras una mancha solar y la colocases en el cielo lejos del Sol sería tan brillante como la luna llena. Las manchas solares aparecen en la superficie y son fáciles de detectar aunque su origen proviene del interior del Sol y de su compleja rotación. El Sol no rota como un cuerpo sólido de hecho rota más rápido por la zona del Ecuador que por los polos y esto da lugar a las manchas solares. El Ecuador completa una rotación en 25 días las latitudes medias la completan en 30 días y las zonas de los polos en unos 35 días. Este proceso se denomina rotación diferencial y hace que el interior del Sol se mueva a velocidades diferentes creando así un intenso magnetismo es decir millones de líneas de campo magnético que se entremezclan mientras el interior del astro se retuerce como una goma elástica. Esto crea presión y hace que floten así que llegan hasta la superficie y la atraviesan dando lugar a las manchas solares. Una vez en la superficie las líneas de campo magnético ya inservibles impiden el paso del plasma caliente que proviene del interior y aparecen así las manchas solares. Y cuando esas manchas empiezan a retorcerse imaginemos que hay una mancha aquí y otra aquí y hay un campo magnético que conecta las dos. Ese campo magnético se retuerce y hace lo que haría una goma elástica sale disparado. Cuando sale disparado libera energía y en el caso del Sol y de las erupciones solares se trata de grandes cantidades de energía. Las líneas de campo magnético que vienen dadas por los movimientos de las manchas solares a pesar de ser invisibles se pueden observar en las dramáticas formaciones de la superficie solar ya que producen erupciones y prominencias. Aquí es donde se origina la influencia del Sol ya que la ruptura de estas líneas de campo magnético libera grandes cantidades de energía al sistema solar desde la estrella más cercana a nosotros. Y estas líneas de campo magnético son las que se esconden detrás de la mayoría de las teorías sobre por qué la corona tiene temperaturas más altas que la superficie. Está claro que tiene algo que ver con las líneas de campo magnético que calientan la corona pero es posible que haya ondas en los campos magnéticos que transporten la energía de debajo de la superficie solar hasta la corona. La sonda espacial Hinoda que significa amanecer en japonés se lanzó en 2006 y su misión es estudiar la interacción entre las líneas de campo magnético y la corona. Recientemente ha recogido imágenes de una de las ondas que podría ser responsable del calentamiento de esta enigmática región las ondas de Alfven Las ondas de Alfven se producen en el plasma el gas ionizado amenazado por un campo magnético además se cree que estas ondas de Alfven podrían transportar energía turbulenta desde el interior del sol hasta la corona y que dicha energía podría calentarla. Las energéticas ondas de Alfven que provienen del interior del sol podrían llegar a la superficie y provocar la vibración de las líneas de campo magnético Gracias a la vibración y la hostilación se friccionan con el plasma magnetizado que rodea la corona y a través de la fricción se produce el calentamiento Este calor que libera la corona es lo que calienta el espacio y llena el sistema solar de energía Día tras día a nosotros nos parece que el sol es siempre igual pero igual que la tierra el sol tiene estaciones El mínimo solar y el máximo solar dos personalidades diferentes que pueden afectar a la tecnología e incluso en el clima El periodo de transición entre los mínimos solares se denomina ciclo solar y se trata de un periodo medio de 11 años en el que la actividad solar llega a sus máximos y luego vuelve a empezar La principal medida del ciclo de la actividad solar es el número de manchas solares que se ven en su superficie Durante el mínimo solar el periodo de menor aparición de manchas la actividad solar es limitada Cuando las manchas solares llegan a la superficie durante el máximo solar la energía del sol llega a más distancia Cuando hay muchas manchas solares hay muchas erupciones y eyecciones de masa coronal El aumento de la actividad solar mejora la conexión entre el sol y la tierra La energía que desprende el sol puede provocar alteraciones en el entorno de la tierra La tierra está rodeada por la atmósfera solar y lo que pasa en el sol afecta a la tierra así que eso es lo que llamamos clima espacial Ahora se pretende realizar partes meteorológicos precisos del clima espacial pero puede ser una tarea bastante complicada El sol es turbulento sobre todo durante el máximo cuando se produce el mayor número de tormentas solares Durante el máximo solar el campo magnético de la corona se complica mucho y hay campos magnéticos por todas partes incluso cerca de los polos Puede haber eyecciones de masa coronal erupciones y tormentas solares varias veces al día Las erupciones solares y las eyecciones de energía cercanas a las manchas solares recaen en el espacio Como un rayo rápido y poderoso pueden aparecer en cuestión de minutos y pueden liberar la misma cantidad de energía que mil millones de megatoneladas de dinamita Las erupciones solares liberan gigantescas cantidades de energía solar desde pequeñas zonas localizadas de la superficie de nuestro astro Así que son eyecciones muy concentradas de energía que calientan el gas que tienen alrededor en unos 10 millones de grados Las erupciones solares son como latigazos liberan mucha energía muy rápido y aceleran las partículas casi a la velocidad de la luz Las partículas de las erupciones solares más potentes pueden llegarnos en unos 15 minutos Pero el huracán solar del espacio aparece con las eyecciones de masa coronal Estas gigantescas explosiones liberan mil millones de toneladas de gas supercaliente y plasma al espacio interestelar Las eyecciones de masa coronal se producen cuando la superficie solar despide una inmensa cantidad de masa y energía Tenemos que imaginar esta inmensa cantidad de masa y energía viajando desde el sol a gran velocidad a veces a más de un millón 600 mil kilómetros por hora Lanzan unas burbujas gigantes de gas caliente y campos magnéticos Salen tan rápido del sol que producen una onda expansiva Son las que crean las tormentas y son muy importantes para entender el clima espacial Las ondas espaciales como Soho han capturado imágenes del sol lanzando grandes cantidades de energía al espacio Pero a los científicos lo que más le preocupa es el denominado efecto halo cuando una corona de energía rodea el coronógrafo Esto significa que el sol ha lanzado su mayor explosión hacia la tierra Y eso fue lo que sucedió en las intensas tormentas solares de 2003 La mayor eyección solar de la que se tiene constancia tuvo lugar durante estas tormentas Poco después de la explosión inicial proveniente del sol Soho recibió un bombardero de partículas solares cargadas protones y electrones que sobrecargaron la cámara y consiguieron que la imagen no se viera Lo que ves es una especie de nieve Se ven como copos brillantes que son las partículas aceleradas por la eyección de masa coronal chocando contra la cámara de Soho Si los astronautas no están preparados para ellas las tormentas solares pueden causarles bajas ya que se verán expuestos en unos segundos a la radiación que normalmente se recibe durante un año en la Tierra Si vamos a enviar astronautas a la Luna y a Marte es importante poder determinar cuándo se producirán estas eyecciones de masa coronal y estas tormentas Las partículas cargadas de las eyecciones son peligrosas contienen demasiada radiación para un astronauta El Sol Los astronautas y los satélites no son las únicas víctimas potenciales de las tormentas solares Las partículas que se dirijan a la Tierra podrían interferir en nuestros campos magnéticos provocando el caos Cuando este material entra en contacto con el campo magnético de la Tierra hace que suene casi como una campana Cuando tienes un campo magnético y este se mueve según la física se crean corrientes Así que se producirían corrientes eléctricas en la zona exterior de la atmósfera terrestre y estas corrientes podrían causar todo tipo de inconvenientes Las corrientes supondrían un problema para los satélites que orbiten alrededor de la Tierra Trastocarían los sistemas de posicionamiento global e interferirían las comunicaciones produciendo cortes de radio y acabando con los sistemas de telefonía móvil Estas eyecciones de masa coronal podrían enviar tantas partículas cargadas a la Tierra que algunas conseguirían entrar en el campo magnético de la Tierra y llegarían a las centrales eléctricas produciendo avalanchas de electrones apagones y cortocircuitos En el peor de los casos las tormentas solares pueden causar radiointerferencias excesivas y aumentar los niveles de radiación obligando a los aviones que vuelen cerca del polo a recalcular su ruta Pero a pesar de que las tormentas de 2003 fueron muy potentes no tuvieron nada que ver con las que vio el astrónomo Richard Carrington en 1859 aquello fue una supererupción La supererupción de 1859 fue increíble porque antes de aquel momento no sabíamos ni que las erupciones existían Carrington vio un gran flash en el sol a simple vista y para que pudiera verlo así tuvo que ser una erupción inmensa Hay constancia de que algunas líneas de telégrafos funcionaron sin electricidad Es probable que no veamos otra así en nuestra vida aunque es difícil asegurarlo a veces el sol nos ha sorprendido Si hoy en día nos alcanzara una tormenta así según un estudio reciente 130 millones de personas se quedarían sin electricidad durante meses La mayoría de las infraestructuras eléctricas los sistemas de suministro eléctrico del mundo quedarían inutilizables Los transformadores sufrirían subidas de tensión y gran parte de la población mundial quedaría sin electricidad durante meses Esto costaría inmensas cantidades de dinero Se ha estimado que unos 2 billones de dólares No lo sabremos hasta que no pase pero cuanto más nos avisan más podemos hacer para reducir el impacto económico que es una de las razones por las que estudiamos el sol Estamos empezando a entender mejor cómo y cuándo pasan aunque todavía no podemos predecirlas No obstante hay todo un campo que se denomina clima espacial y gracias a esto podríamos entender predecir y decir a los astronautas cuándo vienen las tormentas para que se puedan resguardar y poner los satélites a salvo Las empresas de electricidad ahora podrán actuar si saben que van a pasar estas cosas podrán intentar que las centrales no sean tan susceptibles a los daños Los científicos desde que se lanzó la misión estéreo el observatorio de relaciones solar terrestres están más cerca de poder predecir las tormentas este par de sondas les permiten ver el sol en tres dimensiones Ahora cuando una de estas inyecciones de masa coronal se dirige hacia nosotros vemos todo desde los laterales así que sabemos la velocidad a la que van cómo evolucionan y su estructura en 2011 las sondas estéreo llegarán al punto ideal se quedarán los dos lados del sol y permitirán a la NASA tener unas vistas de 360 grados así podrán ver lo que viene de la cara opuesta del sol antes de que impacte en la tierra por primera vez podremos ver el sol por todas partes y esto nos permitirá ver todo lo que pasa en el sol a la vez así podremos predecir este tipo de tormentas el máximo solar es duro porque aumenta la temperatura del clima espacial no obstante durante el otro periodo del ciclo solar la época de calma o mínimo solar también tiene sus propios peligros cuando se reduce el número de manchas solares el clima de la tierra es más frío 2008 vio el nivel más bajo de manchas solares desde hacía un siglo hubo 266 días sin manchas solares en 2008 alcanzamos el mínimo de manchas solares pero ahora deberían estar aumentando y no es así es decir esto puede significar que este periodo de pocas manchas solares será más prolongado según los científicos los anteriores periodos en los que se han alcanzado mínimos de manchas solares han hecho descender la temperatura de la tierra de vez en cuando el ciclo de la actividad de las manchas solares parece desaparecer pero atenuarse esto ya sucedió entre 1650 y 1700 solo tenemos constancia de unas 50 manchas cuando normalmente en el mismo periodo de tiempo había decenas de miles así que en ese periodo disminuyeron muchísimo las manchas solares se denominó periodo de maunder el sol estaba muy tranquilo y eso vino acompañado de temperaturas más bajas de lo normal en la tierra en Europa se produjo una miniedad de hielo durante esas décadas gracias a la atmósfera del sol que la envuelve la tierra está a salvo de los mortales rayos cósmicos y a pesar de que el poder del sol nos protege también puede dañarnos la vida en la tierra es posible tan cerca del sol gracias en parte a la capa de ozono pero ¿qué pasaría si nos quedáramos sin ella? si la tierra perdiese gran parte de la capa de ozono la radiación ultravioleta del sol penetraría a través de la atmósfera y llegaría a la superficie de la tierra las enormes cantidades de rayos ultravioletas de los rayos del sol eliminarían rápidamente los elementos más básicos de la cadena alimenticia nos quedaríamos sin plantas y luego sin animales si nos llegasen grandes cantidades de luz ultravioleta la vida en la tierra desaparecería ¿y qué podría conseguir que la capa de ozono desapareciera? algo de lo que supuestamente nos protege el sol de los brotes de rayos gamma los brotes de rayos gamma son intensos y rápidos flashes de la radiación más potente que se conoce los rayos gamma los fenómenos más potentes del universo liberan en segundos la misma cantidad de energía que emitirá el sol en toda su vida y ocurren cuando mueren estrellas gigantes o cuando colisionan se pueden originar gracias a cualquier proceso extremo como puede ser el choque de una estrella gigante contra un agujero negro se producen en algún lugar del cielo se da uno al día y vienen de muy muy lejos la mayoría están a miles de millones de años luz de distancia pero solo a 8000 años luz en la constelación de Sagitario con un movimiento en espiral aguarda una bomba potencial WR104 son dos estrellas bailando una danza cósmica completan su rotación una vez cada 8 meses y una de ellas está a punto de convertirse en supernova y emitir un brote de rayos gamma una de estas dos estrellas podría dar lugar a un brote de rayos gamma en cualquier momento y sus rayos podrían llegar a la tierra si los rayos cargados de energía del brote de rayos gamma se dirigieran directamente a la tierra podrían suponer un grave peligro la radiación del brote de rayos gamma sería muy intensa aunque corta porque duraría entre 10 y 20 segundos pero desencadenaría una serie de fenómenos que acabarían con el 50% o más de la capa de ozono los científicos han especulado con que un brote de rayos gamma fue la causante de la extinción de vida en la tierra hace millones de años en aquella época solo existía vida en el mar y a pesar de que la vida marina se daba en las profundidades del océano y no se vio afectada directamente por la radiación ultravioleta el pláncton y la vida cercana a la superficie murió y eso afectó a la cadena alimenticia la amenaza es aún mayor debido a algo que los científicos han observado durante las últimas décadas una disminución del 20% en la potencia de los vientos solares el viento solar es la emisión constante de partículas provenientes del sol liberan en el espacio los campos magnéticos que hay en la corona solar existe incluso cuando no hay eyecciones de masa coronal ni erupciones solares el viento solar continúa soplando más allá de Plutón y forma una especie de burbuja en el espacio interestelar es una burbuja protectora porque los campos magnéticos nos protegen de las partículas cargadas que vienen de fuera normalmente los vientos solares soplan en todas direcciones a velocidades de un millón 600 kilómetros por hora y así reparten el invisible campo magnético del sol y además forman una barrera contra intrusiones intergalácticas para el sistema solar la heliosfera la heliosfera es la frontera donde los vientos solares chocan con el espacio interestelar así que es la capa que cubre todo lo que rodea al sol y al sistema solar protege al planeta tierra de los vientos interestelares recientemente los científicos han descubierto que la heliosfera está encogiendo y debilitándose se sabe que la presión del viento solar ha disminuido en los últimos 25 años de hecho la heliosfera la zona donde la presión del viento solar se termina ha encogido una heliosfera más débil aumenta las posibilidades de que la tierra se vea expuesta al peligro y a los ataques de materiales lósmicos intergalácticos si hay menos vientos solares la heliosfera disminuirá y será más fácil que los rayos cósmicos entren en el sistema solar de hecho el número de electrones cargados de energía una pequeña pero importante característica de los rayos cósmicos que hay alrededor de la tierra ha aumentado en un 20% parece que los electrones de los rayos cósmicos han aumentado y es lo normal si los vientos solares han disminuido en un 20% o un 30% durante los últimos 50 años la burbuja ha menguado y lo lógico es que los rayos cósmicos hayan aumentado lo bueno es que vivimos en un planeta con una atmósfera y un campo magnético densos así que tenemos dos tipos de escudos que nos protegen tras miles de millones de años el sol y la tierra han desarrollado el equilibrio perfecto para que la vida sea posible en nuestro planeta el sistema solar se encuentra en la zona de habitabilidad estelar ni muy caliente ni muy fría el sol nos proporciona la luz necesaria el calor necesario y la energía suficiente para que exista nuestro planeta y la vida en él el sol hace posible todo lo que hay en la tierra el sol es la fuente de alimentación de la tierra es decir toda la energía que produce el sol calienta la tierra esto da lugar a nuestro clima controla nuestro clima el sol es básicamente la fuente de energía nuestra batería lo que controla todo el entorno de la tierra las plantas aprovechan la energía del sol a través de la fotosíntesis y creando carbohidratos la gente y los animales consumen dichos carbohidratos convirtiéndolos en energía que podemos utilizar incluso los combustibles fósiles que son la base de nuestra vida han sido creados por el sol pero nuestro uso exacerbado de dichos combustibles parece estar deteriorando el equilibrio existente entre el sol y la tierra debido a que todos los materiales vivos reciben su energía del sol el sol es la fuente de todos los combustibles fósiles ya sean los árboles o cosas que han quedado entre las rocas y han ido transformándose a lo largo de millones de años en los hidrocarbonos que nosotros conocemos hemos recolectado y luego hemos utilizado los combustibles fósiles que quemamos hoy en día liberan la energía del sol de hace millones de años poniendo en peligro el equilibrio entre nuestro planeta y su estrella más cercana si quemamos todo la atmósfera cambiará hasta llegar a ser irreconocible mucho antes de que llegue el punto en que nos quedemos sin combustible fósil ya hemos visto el efecto del exceso de energía solar gracias al aumento de temperatura global la liberación de millones de toneladas de antigua energía solar almacenada en los combustibles fósiles ha amplificado el proceso natural necesario ha producido el llamado efecto invernadero mucha gente cree que el efecto invernadero es malo pues no lo es porque mantiene la tierra caliente sin él los océanos se helarían lo malo es que haya demasiado efecto invernadero si hay demasiado dióxido de carbono vapor de agua y metano en la atmósfera de la tierra esos gases atrapan demasiada radiación solar y entonces aumentan la temperatura media del planeta y producen el calentamiento global eso podría causar el deshielo de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar lo que sería un desastre si sucediera demasiado rápido así la atmósfera no sólo recogería más calor sino que podría empezar a descomponerse el uso continuo de la energía solar fosilizada podría producir cantidades no deseadas de radiación solar ahora mismo nuestra capa de ozono evita el paso de la mayoría de los rayos ultravioletas del sol y permite que llegue la luz suficiente que nos aporta lo necesario para vivir cuando la luz del sol interactúa con nuestra piel produce vitamina D que es muy útil la vitamina D nos protege de un gran número de enfermedades incluidas las enfermedades de corazón y la osteoporosis pero aquí también se produce un desequilibrio demasiado sol puede alterar nuestro ADN y provocar cáncer de piel para mantener el equilibrio entre el sol y la tierra que permite la existencia de la vida habría que reducir el uso de la antigua energía solar y aumentar el de la energía que libera el sol a diario en definitiva el sol libera 86 miles de millones de miles de millones de megavatios de energía es decir nuestro astro libera en 15 minutos toda la energía que se consume en la tierra durante un año por ello la explotación de esta fuente de energía ha sido el objetivo de los científicos durante años el tamaño de este satélite solar no tiene precedentes se trata de una estructura de entre 55 y 65 kilómetros cuadrados cubierta con células solares que capturan la energía del astro durante las 24 horas del día y la envían a la tierra la NASA todavía no ha conseguido algo de esta escala pero su trabajo en lo que respecta a la tecnología solar en el espacio ha mejorado la tecnología del planeta las células solares forman parte de un tipo de tecnología que ha llegado a la tierra desde el espacio cuando empezamos a trabajar en los programas Apolo, Mercury y Gemini necesitábamos centrales eléctricas en el espacio así que las células solares fueron una fuente natural de electricidad en la actualidad existen dos formas de aprovechar la energía solar la energía solar térmica que convierte la energía del sol en calor la concentra y con ella mueve turbinas y las placas solares que utilizan una tecnología basada en el silicio que convierte su energía en electricidad también se puede aprovechar de forma indirecta mediante aerogeneradores que capturan la energía producida por el clima que el sol ayuda a crear este tipo de tecnologías están en continuo desarrollo pero gran parte de las nuevas tecnologías más interesantes se basa en un proceso muy antiguo la fotosíntesis hemos descubierto grandes beneficios cuando hemos pasado del mundo de las células solares semiconductoras a las orgánicas los científicos pretenden imitar a la madre naturaleza y han conseguido crear electricidad de un producto que encontramos en el mercado las espinacas todas las plantas verdes tienen unas moléculas orgánicas pero las de las espinacas son mejores donde se puede cultivar ese péptido esa molécula los investigadores colocaron este péptido en una especie de sándwich solar lo colocaron entre dos materiales conductores y cuando se expone a la luz del sol los electrones circulan y se produce corriente electricidad así que las moléculas orgánicas pueden convertirse en pequeñas células solares para mantener el equilibrio entre la tierra y nuestra estrella más cercana es obvio que tenemos que centrarnos en buscar la forma de vivir con la energía que nos aporta el sol hoy en día en definitiva mientras el sol brille tendremos energía solar pero ¿qué pasaría si nos aportase demasiada energía? el sol los elementos que forman el sol la tierra e incluso a los humanos provienen todos de un mismo lugar del polvo cósmico es decir de los restos de las estrellas que vivieron hace miles de millones de años pero tal y como murieron aquellas estrellas también morirá nuestro sol en 5.000 millones de años el sol será mucho más poderoso más brillante y más grande llegará un punto en el que el sol queme todo su hidrógeno y cuando pase eso quemará su helio en un momento dado el sol se expandirá y se convertirá en una gigante roja cuando se expanda será más grande e invadirá el sistema solar la órbita de los planetas también se expandirá porque no será tan grande durante esa fase las inestabilidades que yo denomino eructos cósmicos harán que la capa externa del sol se eyecte con suavidad las capas exteriores de la gigante roja se irán desprendiendo tranquilamente las capas internas ionizarán la nube de gas que rodea al astro y harán que brille así que nuestro sol estará rodeado por nubes de gas brillantes formarán lo que se denomina la nebulosa planetaria que tiene formas preciosas algunas son redondas pero otras se desfiguran y tienen otras formas es decir no son simétricas lo que quedará será el centro contraído del sol y no producirá energía nueva a través de las reacciones nucleares porque ya no habrá así que seguirá contrayéndose y apagándose con el tiempo es muy similar al proceso mediante el que se crean las supernovas pero el sol no es lo suficientemente grande no tiene el tamaño necesario para formar una supernova así que en su fase final se transformará en lo que llamamos una enana blanca lo que quedará será una enana blanca que es una estrella relativamente pequeña será una estrella jubilada feliz y tranquila será del tamaño de la tierra no será más pequeña y se formará una roca muy bien comprimida liberará su energía y será cada vez más fría y débil hasta que acabe desapareciendo de nuestra vista la muerte del sol tendrá un efecto devastador en el sistema solar si la gran expansión no se traga a los planetas más cercanos entre los que se encuentra la tierra es muy posible que cambien su órbita y se sobrecalienten la superficie de la tierra quedará carbonizada seguramente la tierra se asará sea como sea hay que imaginar un sol una o dos mil veces más brillante que ahora así que la tierra se calentará mucho y no será un lugar agradable para la vida es posible que se sobrecaliente antes de que muera el sol porque el sol se calentará antes de convertirse en gigante roja y hacerse más grande que la órbita de la tierra se calentará en algún momento y en la tierra hará tanto calor que el agua hervirá los mares se evaporarán y la vida tal y como la conocemos dejará de existir si quedase cualquier cosa en la tierra el sol se encogería hasta convertirse en una enana blanca y entonces la tierra se congelaría en vez de calentarse no será un sitio apto para la vida pero eso no sucederá hasta dentro de miles y miles de millones de años solo hace unos 50 años que tenemos cohetes y satélites en el espacio y hablamos de miles de millones de años así que como mínimo habremos viajado por el sistema solar y habremos visto sitios donde la temperatura sea como la de la tierra ahora o incluso habremos llegado a sitios que estén más allá del sistema solar con lo cual yo no me preocuparía con lo que le va a pasar al sol en 5000 millones de años el sol nos dio la vida y es posible que nos la quite a pesar de que la tierra morirá de alguna forma lo que hay en ella podrá seguir viviendo el polvo cósmico que dio la vida a la tierra y a sus moradores algún día podrá convertirse en el polvo de estrellas que origine una nueva generación de planetas estrellas y vida en el fondo somos polvo de estrella el carbono de las células el oxígeno que respiramos el calcio de los huesos y el hierro de las células sanguíneas todos estos elementos se crearon dentro de las estrellas mediante reacciones nucleares y gracias a que algunas de esas estrellas explotaron existimos nosotros el hallazgo de que nosotros provenimos de las estrellas es uno de los mayores descubrimientos de la historia de la ciencia 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 la ciencia